¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia, Mariana. Bueno, sí, ya lo veníamos diciendo días pasados, semanas pasadas, trabajando con todo lo que significaba cumplir este protocolo de traslado de los primeros internos desde San Salor de Jujuy, Gorriti, Asia, acá a Charicán. De hecho, hoy en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, se puso en práctica ya todo el operativo, todo el protocolo de traslado. Así que bueno, nos demandó toda la mañana, seguimos todavía trabajando acá con todo el personal del servicio penitenciario. Ya están los internos ubicados en el pabellón respectivo. Y bueno, ya veníamos probando todo el sistema de seguridad, porque bueno, acá tenemos más de 190 cámaras, con todo un monitoreo totalmente moderno. Por ejemplo, ahora estamos mostrando lo que es un escáner por el cual se tiene que ingresar, digamos, sí o sí, para tener mayor seguridad. Sí, sí, es lo que se está mostrando, es un escáner que está justo en la entrada a lo que es todo el predio. Es un escáner que detecta metales. Luego tenemos la zona de visita, tenemos un escáner un poco más grande, que es parecido por ahí a lo que se tiene en los aeropuertos, donde se puede observar todo lo que las visitas traigan e ingresen al servicio penitenciario. Todo un sistema moderno que no se tenía, digamos, en los otros establecimientos. Acá sí, conjugado con lo que es monitoreo, con lo que es las torres de vigilancia en altura, altura que también tienen monitoreo propio en cada una de las torres. Eso nos permite tener un panorama completo de lo que es todo el predio y de cada uno de los pabellones. Tengo que hacer la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Ya están trasladando a los internos de mayor peligrosidad o todavía eso no va a ser así? Bueno, hemos comenzado con los internos de baja peligrosidad, si se quiere, ¿no? Todo un sistema que hemos armado en virtud del protocolo. Pero bueno, esto va a ir en la medida que vamos trasladando a los internos, va a ir aumentando la complejidad, si se quiere. Porque bueno, acá en todo lo que es el Charicán tenemos cinco pabellones, más un sexto que es diferenciado con otro sistema de seguridad para internos de otra complejidad. Y todo lo que implica, ¿no? El sistema de seguridad en sí. O sea que este es un proceso que va a tener cuantos meses más o menos de duración, porque este es el inicio. Sí, sí, este es el inicio. Hablamos que en los próximos 60 o 90 días estaremos ya evacuando Gorriti. Bien, y eso de evacuar Gorriti es algo muy positivo para ustedes, porque eso también haría que las comisarías tengan menos internos y vayan trasladándose a Gorriti. Sí, también es un proyecto que bueno, ya cuando inauguramos esto, recuerdo que el exgobernador Gerardo Morales lo hizo público, que bueno, Gorriti todavía no se va a entregar, lo que es el establecimiento de Gorriti, y lo vamos a utilizar como una gran alcaidía para poder evacuar los internos de las comisarías a ese lugar. Eso implica que en las comisarías en el futuro no debería haber personas detenidas. Muchas gracias, ministro. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.